Quiero agradecerles a todos y a cada uno de los miembros de esta organización porque nos han respondido una vez más, como aquel año 1948, con solidaridad y con lealtad. Con la misma solidaridad y lealtad con que la Argentina siempre ha estado cerca de todas las causas que cada uno de ustedes han llevado adelante en los foros internacionales. Recuerdo, mientras ustedes estaban hablando y expresándose, recordé las palabras, no sé por qué me vinieron a la mente, las últimas palabras que dijo el presidente Salvador Allende, previas a la culminación de la democracia en Chile cuando dijo que él sabía que más pronto que tarde se volverían a abrir las grandes alameras por las cuales pasaría el pueblo. Y yo pensé que algún día, así como la cuestión de las Islas Malvinas, algún día se va a resolver en la mesa del diálogo, será más pronto que tarde. Pero también creo que cuando cada uno de ustedes habló, habló también por las causas que ustedes están llevando adelante, por las causas de los pueblos pequeños, los pueblos medianos, los pueblos que no tenemos armas nucleares, los pueblos que no creemos en las guerras, que creemos en las resoluciones pacíficas. Sé que a muchos de ustedes les ha costado llevar esos temas que tanto les han afectado a las mesas de negociaciones de los foros internacionales. Y quiero que sepan que la cuestión de las Islas Malvinas es también poner sobre la mesa todos los temas que hacen a la vida diaria de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y quería expresarle que tendrán la solidaridad y la lealtad de la Argentina en cada una de ellas.